Son tres bolas para comenzar ganando su saque, Pati Yaguna y Virginia Riera, pero solo necesitan de una, se ponen 1-0 arriba. De momento solo ha ganado su saque Pati Yaguna en el inicio del partido. A saque Tamara. Ahí está. ¿Unato? ¡Oh! Esperando en la recta, Mara y Cardo. El globo que lo baja del cielo. Patilla uno. Hasta dos veces. Parece Virginia Riera. Obligada Delfi a tirar de contra. Viene Virginia. Se queda en la regla de Delfi Brea. Ya hay dueñas del primer set. Muy bien. Vamos Pati. Vamos Pati. Vamos Pati. Vamos Pati. that's up. Good�! Vamos Pati. Tengo la hora de volejas en la red. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Con el nivel que tienen, que vamos, que Delfi y Tamara son unas rivales siempre durísimas y bueno, la verdad que hemos estado muy bien las dos, muy constantes y nada, muy contentas con el trabajo que hemos hecho. Bueno, la verdad que estamos llevando un torneo muy bien, estamos pensando mucho en el partido a partido, en el rendimiento y creo que venimos haciendo un buen trabajo, así que muy contenta con el trabajo que estamos haciendo como equipo. ¿Que están aquí tus sobrinos hoy? Sí, está mi sobrinito, mi hermana, así que agradecerles y mandarle un beso grande que bueno, ahora los voy a ir a saludar.